...un thriller social, debería parecer como un nuevo género que tenga que ver con esto, creo que es eso, es un thriller pero que es muy social, rico. Sí, la peli tiene la mentira de la estructura de género, vivo French, guionista, especialista en género, le dimos la estructura de género pero en realidad en la película el género es una mentira, es como la coraza, en el fondo lo que está pasando es violencia, mi abuela vivió en Tapalqué y era castigada por mi abuelo, arrastrada por los campos y eso era algo normal, yo cuando busco digo ¿por qué esta película? pienso en mi abuela Eusebia y creo que cada uno de nosotros, de alguna forma, nuestras hijas, madres, hermanas han sufrido violencia, entonces ahí apunta la película. La propuesta, yo pienso que es una película muy fuerte pero hay una propuesta que se respalda en el género pero hay algo en el fondo que queda y me parece que está bueno que aquel que va a ver la película pueda reflexionar un poco sobre esta violencia que arrastramos. Perdón, y con respecto a eso me quedé pensando en lo que dijiste de que es una mentira el género y me parece que más que una mentira, yo también que soy defensora de los géneros, más que una mentira me parece que es una contención re fuerte para la película, como que es también una vía de que ciertos temas se filtren dentro del marco de un género, ¿no? Me parece que hay algo que eso habilita a que uno entre incluso con más facilidad que si eso no estuviera, ¿no? No, no, sí, pero yo desde la experiencia de... ¿Qué tal a todos? La experiencia como actor de trabajar en... Y de hecho casi todas mis primeras armas fueron películas de género y entiendo lo que hice en relación a la estructura que preexiste a esa profundidad y esa cuestión ambigua y contradictoria que tiene la humanidad en sí pero que, digamos, tiene ciertas reglas y que dentro de esas reglas puede caer tanto la sabiduría como quizás un montón de otras pelis. Pero me parece que lo potente es cómo esta cosa que está por detrás de la estructura de género que es esto que decía Bozana, como que te contiene y que permite que uno vaya muy a fondo con situaciones que, digo, para mí fue una experiencia impresionante esta película. Primero fue mucho goce por el encuentro, con las compañeras, con el maestro, con un equipo bárbaro, la gente, laburamos con mucha gente que uno admira y a la vez esa posibilidad de poder ir un poco a fondo y sentir que sos parte de un engranaje que está queriendo contar algo superado a lo que vos mismo estás haciendo. Digo, yo me encontré, digo, bueno, de hecho hemos filmado cosas muy duras, muy fuertes que a mí me han dejado hasta así. A veces hemos hablado con posterioridad lo que nos ha costado a veces superar durante días algunas de las cosas que experimentamos en rodaje, pero me parece que vale la pena, no es fortuito, es como decir, al servicio de todo esto que estaban diciendo antes, como somos parte de una maquinaria superadora que está queriendo contar, hablar de esta violencia, hablar de, digamos, no habías contado, yo no sabía esto, que dijo que tu abuela, abuela, que es terrible idea, terrible. El nombre de tu productora es... Sí, sí, claro. Bueno, justamente, entonces, a veces es la parte fea de hacer cosas que uno ni siquiera, nosotros no defiendes, sino que denosta y que... Creo que si uno estamos ayudando a que se cuente algo y que además, artísticamente, me parece que es una peli de alto vuelo y que actualmente para mí fue una gran, gran experiencia. Y creo que se muestra la película, que sea una película que se va al pasado y cuando la veas, es el mismo lo mismo que pasa hoy, que es esto por cómo están metidos las cosas, en algún punto no cambia, los hombres siguen siendo violentos, como las mujeres siguen habiendo un montón de discriminación, de machismo, de racismo, de violencia. Entonces, creo que eso tiene un muy interesante película. Creo que, a ver, no es la mentira, sino es la muestra de cómo, yendo cientos años para atrás y volviendo al presente, digo, no está tan alejado, ¿no? O sea... Sí, yo creo que también la evolución no es tan grande, tampoco es algo que se capitaliza, que no dice, bueno, ya está, evolucionamos o ganamos derechos, los derechos son fáciles de perder, pero ya es algo que vemos cotidianamente, ¿no? Pues también hay algo donde avanzamos y evolucionamos, pero después hay que estar defendiendo eso que se ganó todo el día, ¿no? Porque siempre es fácil volver atrás, y es lo que justamente Latinoamérica está demostrando eso también, ¿no? Es importante también que, a partir de que estuvo el guión y de que estuvo todo planteado en un momento con las compañeras, que, bueno, somos las que tenemos esta película y la llevamos en los hombros, quisimos hablar con Edu, un poco de... que nos parecía que nuestro pensamiento, nuestra impronta y lo que nosotras también queríamos contar sobre esta historia, como mujeres, tenía que ser escuchado y tenía que ser parte, y creo que que nos hayan permitido, Diego, Edu, meternos, involucrarnos en el guión, tomar decisiones, hablar de qué manera contar esto, ¿no? Que vamos a mostrar, que vamos a vivir desde el lado femenino, del lado de la mujer, de cómo lo vivimos, fue muy importante para que esta historia se termine convirtiendo en esto y sea tan claro el mensaje y lo que queremos mostrar, porque uno también cuando está contando estas cosas puede entrar en la ambigüedad de qué querés contar, qué querés mostrar. Digo, y el hecho de que... de que, nada, hablábamos cada una de las escenas, hablábamos mucho antes y después entre nosotros, con los compañeros, mucho entre nosotras tres, y éramos escuchadas y trabajábamos en grupo. Creo que acá hay una película de comunión entre todos, todos los que fuimos parte, porque la parimos, la película, nos hemos vivido de todo y creo que todos crecimos. Después de esta película salimos fortalecidos, más fuertes, más grandes, más profesionales incluso. Así que, eso, viste, el hecho de que nosotras hayamos podido ponerle nuestra perspectiva, que fue muy importante para el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!